¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! Y Carver, por eso no voy a olvidarme Si ahora te llevo de esto Estoy dentro de mi pecho, Carver A ti ya Nazareno A ti ya Nazareno, Carver A ti ya Nazareno Y Carver, mi morenita cosentina Tú ya eres parte de mi vida, oye Tú ya Nazareno, Carver Tú ya Nazareno Tú ya Nazareno, Carver Tú ya Nazareno ¡Yepa! ¡Uf! ¡Ah! 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 Que bonitas señales que sigan volando Aquí en Gómez por supuesto La gente muy bonita desde que llegamos Muchas gracias mi hermano Por ese bonito recibimiento Y nos vamos con los maestros Que nos prometa por supuesto el señor César Sagona Y el maestro Moisés Montero por supuesto Adelante maestro Que rico se oye Que bonito aplauso de verdad Muchísimas gracias Seguimos con el maestro ya le paramos Acabas de empezar Acabas de empezar